Ok, bienvenidos a todos, habla Alonso, entonces este va a ser un estudio semanal Rastafari, sábado, viernes al atardecer, junio 13, al sábado al atardecer o escurecer, junio 14, 2014, lectura semanal Rastafari, lectura de sábado Rastafari número 38, corre, corre, corra, corre, le pertenece a las lecturas de la ley de Moisés, es decir, los primeros cinco libros de Moisés, números capítulo 16 verso 1 y finaliza con el capítulo 18 verso 32, dentro de los profetas se encuentra la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 11 verso 14, finaliza con el capítulo 12 verso 22 y para el Nuevo Testamento se encuentra la lectura dentro del libro de Romanos, capítulo 13 primer verso al séptimo verso, entonces vamos a iniciar con dos versos que están dentro del libro del libro de Romanos, capítulo 12, vamos a leer el primer y el segundo verso y estos no se encuentran dentro de la lectura o dentro de la porción que se requiere leer para esta semana, este sábado, pero sí están en conexión con el estudio, con la lectura, entonces y por gran significancia que contienen estos dos versos los vamos a ejercitar o leer, manifestar en su poder, es decir, en el sonido o en la voz, entonces en su palabra, en su vibración, disculpen, ok, libro de Romanos, capítulo 12, primer verso, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios de ya, que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, como dice Berhan Selassie, Roberto Nesta, Marley, más bien conocido como Bob Marley, como lo dice todos los días pagamos el precio de hacer un sacrificio en vida, en vivo, pues, ¿qué canción es esa? Jammin', creo que es Jammin', correctamente, La Luz de la Trinidad, Bob Marley, no los ha recordado en su música, así que hermanos, os ruego por las misericordias de ya, que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, verso número 2, y no os conformáis, esto es la importancia que, bueno, igual el primer verso, pero queremos entregar nuestro enfoque, a nuestra atención, a este segundo verso, y la significancia de, la importancia de lo que hay, lo que contiene, entonces dice, y no os conformáis, no debemos conformarnos, y no os conformáis a este siglo, a este mundo, a este sistema, más reformaos, reformarnos, por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, para que experimentemos, para que experimentemos, cual sea la buena voluntad de Dios, de ya, agradable y perfecta, no conformarnos, dice, a este mundo, a estas religiones dentro de este mundo, más reformarnos, por la renovación, renovar, nacer de nuevo, limpios, limpios de corrupción, de corrupción de las ideas del hombre, y limpios a la perfecta voluntad del verdadero Dios vivo, que vive, ya, vive, entonces, dice, renovación de vuestro entendimiento, todo lo que creíamos que era, no es, son mentiras, rastafar y trae la perfecta verdad, no por nuestra voluntad, no porque nosotros seamos una gente mejor que otra, de hecho, somos los más pocos y los más indefensos, pero porque ya nos enseñó misericordia y compasión, por eso es que, que esto es así, Él hace su voluntad, porque le da la gana y porque Él es todopoderoso, omnipotente y no requiere del permiso de nadie, de nadie, especialmente dentro de su creación, no ocupa de sus criaturas que le den permiso para Él hacer su propia voluntad, porque Él quiere que así sea, entonces, y no os conformáis a este siglo más, reformarnos por la renovación de vuestro entendimiento, rastafar y trae este perfecto entendimiento, y no entendimientos corruptos que se nos ha entregado en la otra vida, que hemos dejado atrás para esta nueva vida, que renacemos en Jesús Cristo, pero el verdadero, limpio, perfecto, haciendo la verdadera voluntad, entonces, para que experimentéis, para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios, ahora les presentamos la respuesta al experimento rastafar y trátenlo, no hay otra conclusión que concluir, más que aquello que siempre ha sido, es y siempre será, entonces, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no es que vayamos a la iglesia todos los domingos, no es que le hagamos caso a lo que tengan que decir los disques sacerdotes, no es que le demos de comer a los pobres, no es de que todas esas cosas a su tiempo y a su modo, pero es de que regresamos a la verdadera espiritualidad, como dice en el primer verso, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, eso es agradable, que nosotros seamos un sacrificio, que nosotros seamos ese templo portable, no de costumbre y tradición, que todos los ciertos días vas a un lugar y haces lo mismo y todo perfecto, eso no ayuda a nadie, la verdad liberará a la gente y quien elijo, es decir, Jesús Cristo ha liberado, es y ha sido liberado en verdad, entonces nosotros debemos de ser ese ejemplo, de mostrar esa espiritualidad en nuestro ser, a todas horas, a todos tiempos, de buena voluntad, siendo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entonces ya después de lograr esto, entonces podemos demostrarle a la otra gente que es verdaderamente espiritualidad, que en estos tiempos toda la gente confunde con religión, creyendo que son espirituales, pero faltando en todo lo que es espiritualidad, de hecho faltando en 100% de lo que significa esa palabra, pretendiendo cumplirlo o obtenerlo a través de sus costumbres y tradiciones religiosas que no ayudan en mucho, y ayudar en mucho no tiene que ser físicamente a este mundo, sino ayudar en mucho es satisfacer a nuestro Creador, nuestro Padre Dios, nosotros que lo conocemos, Jalí Zelasi I dentro de Jesús Cristo, eso ayudará a todo porque el mundo es de Él y Él mueve todo y Él solamente espera que su gente se alineen a Él y poder no hace falta en sus manos, entonces ayudarnos a nosotros mismos a vivir la verdadera espiritualidad es ayudar a la humanidad, todo lo demás nomás se cae en su propio lugar, pero es lo que ocupa el mundo, un revivimiento, una renovación de espíritu, y es fácil, pretendemos que es difícil, pero porque hemos crecido y nacido en un mundo corrupto, pero para nuestro Dios que conocemos que es todopoderoso no hay nada difícil, entonces tan sencillo como eso, verdadera fe, no te das espacio para pensar contrario, de hecho una de las cosas más frecuentes que encontramos al confrontar o enfrentarnos ante gente que es religiosa, sin importar cuál de las miles y miles diferentes de cristianidades pertenecen o catolicismos, algo que rápidamente notamos es que al mencionar nuestra actitud y nuestra aseguranza de que cada parte de nuestro ser y cada minuto de nuestra vida es de transformar al mundo para el bien, notamos que no se encuentran de acuerdos con esta idea, cuando hablamos del cambio internacional y mundial, se oponen a esta idea con la mentalidad y con la actitud de que no hay nada que puedas hacer, o sea, esa actitud es un espíritu derrotado, y Rastafari no viene con ese espíritu, nosotros venimos con la verdadera espiritualidad viva, y debemos ponerla en práctica, convertirlo en algo práctico, y así guiar a los demás en el camino correcto hacia una mejor vida para toda la humanidad dentro de este mundo, entonces vamos a, y de hecho todo esto queda perfectamente con el estudio dentro de, con la lectura dentro del viejo testamento, porque el enfoque es de, 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 corre, corre, corran de estas gentes, como corre, como corra, trabaja un, corra, trabaja una conspiración, acumula gente, el campo de, de, de su, de su tribu, haciendo los levitas, está cerca del campo de, de, los hijos de Rubén, entonces se, se empieza a conspirar con, con ciertos dentro de la casa de Rubén, y los de Rubén pensando que porque son los primeros nacidos de, de Jacobo, de Israel, pensando que a ellos les pertenece toda las, toda la, la herencia, y prometiéndole, suponemos que prometiéndole una parte a, corre, o corra, de las, de la herencia, inician lo que es una conspiración contra Moisés, reclamando de que Moisés, no, o sea, de que quién es Moisés, todos nosotros somos santos y, y sagrados al Señor, o sea, quién, quién eres tú Moisés y Arrón, que, que quieren, que quieren dirigirnos a todos, o sea, ustedes nomás nos están, o sea, los acusan de varias cosas, pero, pero acusan, o sea, se, se oponen a, al, al, a la voluntad de Dios, de ya, en, 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 en tener a Moisés y a Arrón como los líderes, o sea, empiezan a, con esta idea de que, Arrón y Moisés, solos, por su propia voluntad, sean establecidos como, como los líderes de, de Israel, como una gente, de Israel, o sea, toda la gente, la nación, entonces, se oponen a la voluntad de Dios, y esto es lo mismo con los sacerdotes, la, una de las, de las más grandes lecciones aquí, es de que, el, el sacerdocio, para empezar, es, es a Jesús Cristo, no hay nadie, no hay, fuera de Jesús Cristo, él es el único, ah, alto sacerdote, no debe de haber, ah, entre todos nosotros debemos de ser iguales, y, y, y no debe de haber diferencia, entonces, ah, con eso, pues, ya deberíamos de entender que, que todos aquellos que, suponen, eh, un, un, un estatus, o una posición más alta que, que la persona común, ya está mal, porque se opone a la voluntad de Dios, se, se quieren ver bonitos, vestir bien, y, 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 les gustan los saludos en los mercados, y les gusta, ah, pretender que les importa mucho el mundo, pero, están mal, desde, desde la, la base, desde la, desde el principio de sus acciones, están mal, otra cosa, ya Dios Todopoderoso, si, elige a ciertos individuos, para ciertas responsabilidades, y esas responsabilidades, vienen en forma de regalos, que nosotros, en, en torno, o, en, que, ah, esas responsabilidades, vienen en forma de regalos, y esos regalos, eh, nosotros, debemos de, de, ah, de utilizarlos, para, para el bien, de, de la humanidad, o sea, utilizarlos en la manera apropiada, y, 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 entonces, eso sí es un tipo de, de posición, que, que, ya, Dios Todopoderoso establece, con cada uno, a uno se les da más, a uno se les da menos, pero, eso es a través de, autorización divina, por, por ejemplo, no por, exaltarnos nosotros, pero, nosotros, no pidimos esto, nosotros, no queríamos hacer esto, nosotros, jamás, nunca, ni en mil años, hubiéramos pensado, que hubiéramos algún día, empezar a hacer esto, es porque, es lo que se requiere en nosotros, no, no hay de otra, nosotros, no nos despertamos un día, y dijimos, amá, sabes que, yo quiero ser un sacerdote, cuando yo esté grande, de, ah, sí, mijo, te vamos a inscribir en la escuela, así no funciona, es muy claro, a través de la experiencia de Moisés, que, así no es como trabaja el más alto, y, entonces, toda esa gente que se exalta, muchas de las veces, por, por eso son tan, tan, malos, en su posición, porque, no es una decisión para el individuo, sino, es, es, esto se entrega a través de, de autorización divina, y, entonces, en este caso, en esta lectura, Corré, y la rebelión, intentan ellos, eh, obtener el, el sacerdocio, por su propia voluntad, porque ellos quieren, no porque, así es la voluntad de Dios, y tomen en cuenta, que eran 250, 250 líderes, príncipes, gentes famosas, o sea, de los, de los más reconocidos, de Israel, 250, contra Moisés y Arrón, y quien gana, quien, por, quien, a quien le da la justicia, o, o, o reclamo, como se dice, a quien nombra, ser justos, en, en esta provocación, provocación, el más alto, ya, Rastafari, a Moisés y Arrón, o sea, ellos no, no reciben castigo, ¿por qué? porque, ellos, solamente están haciendo, lo que, lo que es, es requerido de ellos, sin embargo, los 250, sufren castigo, y, que nos da, a enseñar eso, de que, pueden estar, todo el mundo, contra una persona, y esa persona, puede estar correcto, porque no se trata, lo que uno quiere, se trata, lo que, es la voluntad, del más alto, entonces, no, tómenlo, como, como, un, una advertencia, no sigan la bola, porque no, porque son muchos, de un partido, quiere decir, que están bien, o correctos, en su actitud, y en sus, en sus, reclamos, no, la multitud, no significa, que, están bien, de hecho, encontramos, varias veces, frecuentemente, que es lo, es lo contrario, entonces, a ver, que tenemos aquí, en nuestra nota, dice, no es oficina, para el que sea, exaltado, por su propia voluntad, sino a través, de autoridad, divina, entonces, pues, esto sucede, y hay mucho detalle, es, recomendamos, y es requerido, que, que algunos, leen, por sí mismo, las lecturas, y las repasan, pero, no vamos a adelantar, es, para finalizar, con, con, con la señal, que les da, el todopoderoso, un charrastafari, a, a, a todas las tribus, les dice, mira, así es como van a ver, quien, quien es, quien es cierto, y, a quien ha elegido, el más alto, para hacer su, su, su gente, que tiene más cercas, pues, dentro de todo el campo, que, eventualmente, son los levitas, verdad, pero, la señal es, de que les pide una vara, por, le dice a Moisés, que, les exija, a cada tribu, una vara, con el nombre de, del padre, de, de esa tribu, entonces, se presentan, doce varas, por las doce tribus de Israel, y, las meten en el, en el tabernáculo, creo, ya ni me acuerdo, disculpen por eso, pero, pero, lo que sucede, es de que, son varas, arrancadas, me imagino, de un árbol, o algo así, pero, ya muertas, es, es, el tipo que se presenta, un palo muerto, y entonces, de todas, las varas, la vara de Arón, de la casa de Arón, de los levitas, digo, de Arón, no recuerdo, si es de los levitas, o, o, tiene nombre de Arón, pero, no, creo que es la, la barra, de Arón, representa la casa de Arón, la casa de los levitas, entonces, esa, brota, y, de hecho, vamos a leer el verso, es el, capítulo 17, del libro de números, y es el verso número 8, entonces, dice, a ver, vamos a ver, dice, bueno, vamos a leer desde el séptimo verso, y dice, y Moisés puso la vara delante de Jehová, de Yahweh, en el tabernáculo del testimonio, y aconteció, que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y es aquí, que la vara de Arón, de la casa de Levi, había brotado, y echado flores, y arrojado, renuevos, y, producido, almendras, entonces, sacó Moisés todas las varas delante de Yahweh, de Jehová, a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara, y Yahweh dijo a Moisés, vuelve la vara de Arón delante del testimonio, para que sea, se guarde por señal, a los hijos, a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas, de sobre mí, porque no mueran, porque no mueran, entonces, vamos a finalizar con la lectura, entonces dice, bueno, hasta el, hasta el verso 13, ahí es donde acaba el, capítulo número 17, del libro de números, entonces dice, y hizo lo Moisés, como le mandó Yahweh, y Jehová, así hizo, entonces los hijos de Israel, hablaron a Moisés, diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos, cualquiera que se llegare, el que se, acerzare, al tabernáculo de Jehová, de Yahweh, morirá, acabaremos de perecer todos, entonces, es poco humoroso, o chistoso, como finaliza, porque, cuando miraron todos los hijos de Israel, las varas se quedaron como, ah, la regamos, o sea, nuestra rebelión fue, fue incorrecta, o sea, la única que brotó, fue la, la vara de, de la casa, de Arrón, de la casa de los levitas, entonces dijimos, no, pues somos gente muerta, pues o sea, estamos mal, lo reconocieron, y entonces dicen, quien se acerca el tabernáculo, va a morir, entonces lo que, es decir que, a cierta gente se le ha entregado, el servicio, del tabernáculo, y esa gente es Rastafari, y la otra gente no, pues, no, tal vez ellos se han, apropiado, esa, esa, posición, por su propia voluntad, pero, se requiere, una autoridad divina, un establecimiento, del más alto, ah, bueno, un, el establecer, a uno, el más alto, en esa posición, para, para cumplir con ella, correctamente, entonces, afortunados somos el Rastafari, que se nos ha presentado, el más alto, en su manifestación, en su visitación, en este, como el rey de reyes, de Etiopía, para ser llamados, a servir, a su hijo, Jesús Cristo, quien, quien es el tabernáculo, y nosotros, en, entonces, ministrar, o, explicar, y, y enseñar, y guiar, todos, a lo que es, el camino, de Jesús Cristo, así es como, como, deben de ser las cosas, entonces, la responsabilidad, al Rastafari, es grande, y debemos de, de, cumplir con ella, es nuestro llamado, y nuestro deber, a la humanidad, si la humanidad, está sufriendo, es porque Rastafari, no, no, apenas estamos entendiendo, el mensaje correctamente, y, pero, adelante, y, vamos a, o sea, en Jesús Cristo, es fácil, pues, o sea, no, no, no traigan ningún otro espíritu, que no sea el de valentía, y coraje, es decir, ánimos, para, para lograr esto, que al cabo, ya se ha logrado, solamente debemos vivirlo, y practicarlo, y hagan de cuenta, notarlo, en nuestro libro de vida, como ya experiencia, experiencia cumplida, y, finalizar, lo que es este, este libro, en vida, entonces, con eso, vamos a, finalizar, el estudio, Rastafari, lectura Rastafari, semanal, o de sábado, número 38, corre, Shalom Rastafari.